Dios te bendiga, te habla el pastor a la imbaeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Doctrinas de error pre-tribulacionales. Y continuamos la enseñanza hoy acerca de la doctrina de la prosperidad. Amén. Y quiero pedirle que usted, si se puede, poner de pie para leer el primer versículo. Amén. Amén. Y es en Ageos capítulo 2 versículo 8. Ageo capítulo 2 versículo 8. Un texto bien conocido. Gloria a Dios. Un texto bien conocido. Jairo, mira, corre para acá. Ayúdame aquí a ellos acá para que puedan encontrar a Ageo 2.8. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Continuamos con esta enseñanza de la doctrina de error de la prosperidad. Y dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2 versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias en esta mañana que vamos a estar exponiendo tu palabra. Te pido que hables a tu iglesia poderosamente. Les ministres en esta enseñanza. Que arda sus corazones, Dios mío, con la palabra. Que sean edificados, Dios mío, perfeccionados, Señor, hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que sea obstáculo o impedimento a tu palabra, te pido que tú lo reprendas, Dios mío. Que tú lo detengas, que no permita, Señor, ningún ataque. Sino, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu iglesia sea edificada. En tu amor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te decimos amén, amén. Amén. Puedes sentarse. Gloria a Dios. Amén. Fuera de la comprensión de este versículo del capítulo 2 de Ajeo, que es el llamamiento a la restauración de la casa de Dios. Y digo fuera porque no voy a estar tocando el tema de Ajeo específicamente, pero sí me voy a impulsar con este versículo, que en el llamamiento a la restauración gloriosa de la casa de Dios, Dios deja entender que de su propiedad, porque es el que lo creó, toda la riqueza de este mundo se basa en el fundamento de algo que Dios creó. El dinero en el mundo se respalda con qué cosa? Con el oro. Hay dos tipos de monedas. La moneda que vale y la moneda que no vale. Una moneda que tiene valor es una moneda que es respaldada con un fondo en oro. Tenemos acá una jefa de banco. ¿Es cierto o es falso? Y una moneda que no vale es una moneda que no tiene ningún respaldo. ¿Es cierto o es falso? ¿Me estoy equivocando o no me estoy equivocando? Voy correcto por ahí. O sea, si yo te saco un billete y ese billete es respaldado por un banco internacional que su fondo es oro, ese billete tiene valor en cualquier parte. Pero si yo saco un billete que me lo imprimí en mi impresora, ¿qué valor tiene eso? Simplemente va a circular a donde yo diga que vale y los que crean en el valor de ese billete. Pero si no tiene un respaldo internacional monetario, tú con un billete que tú te imprimas, vas, ahora mismo te imprimes 100 pesos, vas para el banco y le dices, mira Iris, toma estos 100 pesos, cámbiamelo, desglózamelo en 20. Y Iris te va a decir, ¿y esto de dónde salió? No, yo me lo imprimí. Eso no tiene ningún valor. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque todo el valor del dinero es respaldado en oro internacionalmente y Dios dice que el oro es de él porque él lo creó. Amén. Y eso es lo que Dios le está hablando acá a Geo, en un sentido general, a un llamamiento a la restauración gloriosa de la casa del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con la doctrina de la prosperidad? Bueno, sencillo, bien sencillo. Y es que si la doctrina de la prosperidad se enfoca en el dinero, tenemos que darnos cuenta que si una doctrina se enfoca en un producto y no en el creador, ya puede ser un error porque se está llevando a adorar el producto y no al creador. Señor, si ahora se dijese, vamos a trabajar no por dinero, sino por amor a Dios, ¿usted haya eso doctrinalmente de la palabra? Amén. ¿Se encuentran de la palabra? Hacemos las cosas como para el Señor. Somos esclavos de amor, por amor. Pero si ahora dijésemos, vamos a trabajar, pero por dinero, ¿se encuentra eso en la palabra? Sí, el obrero es digno de su salario, también se encuentra aquí en la palabra. ¿Dónde está el error de la doctrina de la prosperidad? Sería la pregunta, porque si en la palabra decimos, ¿trabajamos para Dios por amor? Sí, pero sí, y se puede trabajar por dinero en el diseño, vamos a complicar las cosas. ¿En Dios se puede trabajar por dinero? Sí, también, porque Dios dice que hay obreros asalariados. Y si Dios lo dice, ¿quiénes somos nosotros para quitarlo de la ecuación? Los hay, hay gente que van a trabajar por dinero. I'm sorry, es la verdad, es la verdad, está el que trabaja por amor y está el que trabaja por dinero. ¿Cómo tú identificas quién es quién cuando a la hora de la verdad, a la hora de que hay escasez, sigue trabajando? Cuando no recibe remunerización, cuando no recibe billete, sigue trabajando, porque no lo está haciendo por dinero, lo hace por amor. Pero cuando es asalariado, cuando no hay entrada, dice, hasta aquí llegamos porque yo tengo que buscar el dinero por otra parte. ¿Sencillo? Entonces, por sus frutos los van a conocer y se requiere una situación de esta. Y no podemos juzgar a nadie, a ver, no podemos juzgar a nadie, pero tenemos que identificar quién está trabajando para Dios por amor. O está trabajando para Dios por dinero. ¿Amén? Entonces, recomendación personal, hágalo por amor. Hágalo por amor. Cada uno al final va a recibir su recompensa. El asalariado, asalariado. Porque el asalariado dice que ve venir el lobo y deja las ovejas. Porque dice, yo no voy a complicar un salario por esta, yo no me voy a desgraciar por esta persona. Pero el que trabaja por amor, vemos el ejemplo en David, se enfrentaba a oso, a león, con una onda, para cuidar las ovejas de su padre. No eran suyas, eran de su padre. Así que, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Y vamos a estar viendo en la doctrina de la prosperidad, los versículos tácticos, doctrinales que usan los falsos maestros. Los versículos tácticos. Y bueno, les había dicho que veníamos con un video en esta mañana para que vean un preámbulo de cómo ellos atrapan a las personas o qué es lo que ellos predican acerca de la doctrina de la prosperidad. Este video no tiene como objetivo, escuche bien, denigrar de nadie, hablar mal de nadie ni juzgar a nadie. Las personas que van a salir ahí es porque en random lo vi en internet y fui tomando de varios videos para hacer un collage y poner acá varios ejemplos. Pero no voy a hablar si este es de Dios o si este no es de Dios. Ese no es el tema de esta mañana. Amén. Si no, en el mensaje de error. Ese es el tema. La doctrina de la prosperidad como un mensaje de error. Es todo. Habría que ver el video suavecito para empezar. Bueno, yo quiero darle una pinceladita a cuáles son los textos que ellos usan o las frases que ellos usan o las doctrinas que ellos enseñan de este asunto de la prosperidad. La primera doctrina que esto de la prosperidad, estas personas que practican la prosperidad usan, es la doctrina de la siembra en buena tierra. La doctrina de la siembra en buena tierra. Ellos la tendrán con algún otro nombre. Pero yo voy a darte un nombre que sea identificativo rápidamente para cuando usted lo escuche y te diga esto es esto. Esto es esta doctrina. Sembrar en buena tierra. O sea, esta forma doctrinal. Doctrina es enseñanza de una verdad o hasta una mentira. Porque te pueden adoctrinar con mentiras. Y tú pensar que es una verdad. Y es que la verdad no es a lo que cada quien piense que es la verdad. La verdad es una sola. Cristo dijo yo soy la verdad. Así que tenemos que tomar a Cristo como la verdad y ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces esto es verdad. Ellos en esta doctrina de buena siembra, ellos hablan de no dar solamente al pobre, sino que tienes que darle la ofrenda a ellos para que tú seas prosperado. No sé si vimos ese videíto que él dijo, si le das al pobre te va a ser devuelto lo que tú diste, pero no más. Porque ellos buscan doctrinalmente hacerte pensar que Dios te va a hacer rico. Que Dios te va a hacer millonario. Y van a tomar pasajes como que todos los hombres que Dios llamó, Dios los hizo rico. Mira a Abraham, lo sacó de su tierra y su parentela y se hizo rico. Mira a los patriarcas, rico. Mira a José, rico. Lo llevó de ser esclavo a ser por debajo del faraón, gobernador de Egipto. Mira a David, el pastor de ovejas a rey. Y así te van a sacar muchos ejemplos de personas que fueron enriquecidas. Pero yo cito, mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Esto no se trata de que si eres pobre o eres rico, porque la doctrina de la prosperidad siembra errores poderosos que pueden destruir a una persona. Ellos usan el dinero como una manera para manipular a Dios. O más bien, usan a Dios para manipular a las personas y sacarles dinero. No sé si entienden este cantinfleo así que he hecho, pero es que es complicado el nudo de cordón que ellos tienen. Es complicado. Por ejemplo, vimos acá, una ofrenda le recuerda a Dios quién eres. ¿Se acuerdan de ese pedacito? Bueno, ¿de dónde este predicador saca eso? Porque bíblicamente sí hay una ofrenda que recuerda algo a Dios. Bíblicamente hay una ofrenda fuera de Cristo. No vamos a entrar ahora en el sacrificio perfecto, sino que en el Antiguo Testamento hay una ofrenda que se llama la ofrenda recordativa. Y esta ofrenda que se encuentra en Números capítulo 5, puede anotarlo ahí la ofrenda recordativa, Números capítulo 5, es una ofrenda que si un marido sentía celos o sospechas de que su mujer le estaba siendo infiel, la llevaba al sacerdote, se presentaba una ofrenda, se hacía un rito y entonces ese rito daba un resultado. El sacerdote hacía un ritual de que tomaba agua, tomaba polvo del piso, la echaba en el agua y le daba a tomar a la mujer esa agua. Y si el vientre se le inflamaba a la mujer, era cierto que estaba siendo infiel. Pero si era fiel la mujer, si era solamente celos del marido, Dios guardaba a esa señora y no enfermaba. Pero la señora que sí estaba en adulterio, Dios permitía, fíjate, mira lo que Dios permitía, se le inflamaba el vientre y la mujer quedaba estéril. O sea, es una práctica en el Antiguo Testamento en cuanto al tiempo de la ley, la ofrenda recordativa, números capítulo 5. ¿Y qué tiene que ver la ofrenda recordativa con decir a una congregación que si tú ofrendas a Dios, le estás recordando quién tú eres a Dios? Pregunto yo. ¿Qué tiene que ver? Ah, ahí tú dijiste algo y ahora sí te lo voy a citar. ¿Qué ofrenda le recuerda a Dios algo acerca de nosotros? La ofrenda perfecta del Cordero. Esto es lo que recuerda Dios según Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo se dio como ofrenda y Cristo está delante de Dios intercediendo por nosotros. Esa es la verdadera ofrenda recordativa. Yo no tengo que hacer una ofrenda en la iglesia para recordarle a Dios algo acerca de mí. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué parece eso? Como que somos nosotros tan grandes y tan poderosos que damos dinero para que Dios acuerde quiénes somos nosotros. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Eso es jugar con la avaricia de las personas. Jugar porque si tú das la ofrenda entonces Dios te prospera como salió ese otro. Yo sé lo que cargo. Dijo él. Y como que si le dabas una ofrenda a él Dios te ponía a ti ceros a la derecha. ¿Qué? ¿Esto se trata de dinero? ¿Se trata de hacernos ricos acá? Cuando la Biblia dice que las riquezas de este mundo se pudren viene la polilla el hollín la corrompen la pudren y el Señor que dijo hacer bien tesoros en el cielo donde la polilla y el hollín no corrompen. Entonces no se trata de dinero y cuando el Señor envió a sus discípulos le dijo vayan de dos en dos y no cojan dinero no cojan dos vestidos no y el Señor que dijo yo no tengo ni un techo para poner sobre mi cabeza ¿Qué significa eso? ¿Que ser cristiano es ser pobre? No significa que ser cristiano es como tú vengas al Señor Dios te rescata Dios te rescata y entre todos el cuerpo de Cristo unidos unánimes ayudándonos los unos a los otros a la medida y la fuerza que podamos hacerlo punto punto no hay que estar saqueando el dinero como como dijo esa esa persona ahí si ya lo dio todo dé lo que le queda saque lo que lo que le queda caballero caballero y yo pregunto no porque si Dios te provee Dios te volverá a proveer yo no dudo eso que Dios provee yo no dudo eso pero 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 también yo pregunto a estos predicadores de la prosperidad yo pregunto si tú le quitas el dinero que le queda a las personas y ese dinero era para comprar un medicamento donde está tu preocupación y el amor por el prójimo no te bastas con la ofrenda que te puedo andar en un culto quieres más voy a darte una palabra poderosa trabajalo trabajalo si no te basta con lo que tú prediques y con la ofrenda que te den al predicador y quieres más trabajalo lúchalo pero no saques a la gente el predicador no viene a quitar viene a dar bendito sea el señor entonces van a tomar pasajes del antiguo testamento para aplicar los mal aplicados dentro de la iglesia como este hombre el error de que si le das al pobre Dios te devuelve lo que diste eso es bíblico porque el que da al pobre a Jehová presta dice la palabra de Dios pero que cosa eso que cosa es eso que cosa es eso de enseñanzas en esta prosperidad que se ha dicho de no darle el dinero a los pobres porque la pobreza es un pecado y es una maldición ellos enseñan que se ayuda al pobre sí pero la enseñanza también está en no darles el dinero sino enseñarles a trabajar para que ellos busquen el dinero hay gente pobre que no puede trabajar hay gente pobre que no puede trabajar por enfermedad por incapacidad de alguna manera pero pero decirle al pobre que es pobre porque eso es una maldición porque tomaron del libro de Isaías que el Señor siendo rico se hizo pobre para cargar esa pobreza para llevarse esa maldición cuando dice pobreza la maldición de la pobreza que Cristo quitó no se trata del dinero que tengas o no tengas la maldición de la pobreza es la condición del hombre delante de Dios esa es la pobreza espiritual y Cristo siendo rico se hizo pobre ¿a qué riqueza se refiere? oro plata dinerito tiene en el cielo Dios no se refiere a la grandeza de su gloria se hizo pobre se hizo hombre santo y sin pecado santo y sin pecado pero se hizo hombre y llevó esa maldición voy a citar el texto porque ya conocéis la gracia del Señor segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos o sea esto habla del don espiritual de la salvación no podemos hablar de dinero usando este versículo no se puede ellos te van a citar los textos bíblicos hablando de la pobreza espiritual y dicen segunda de Corintios 8 9 segunda de Corintios 8 9 dicen que la pobreza es una maldición y si el cristiano es pobre es porque no ha nacido de nuevo no es salvo o sea que si usted es pobre usted no es salvo en otras palabras 97% de los cristianos en Cuba no son salvos ¿alguien es rico acá? paréntesis ¿alguien sabe lo que significa ser rico? porque una persona que tenga una solvencia económica que pueda comprarse esto que pueda comprarse hasta un carro en este país no significa que sea rico porque hay quien se compra un vehículo y se queda a pedir y se queda con deudas y se queda con cosas hay quien sabe lo que significa ser rico yo creo que nadie en este país sabe lo que significa ser rico ah mira entonces entonces yo pregunto cristiano que dice que la pobreza es una maldición y si eres salvo Dios te enriquece yo pregunto ¿no es Cristo el que dice que más fácil es que pase un camello por el ojo de una por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos que está enseñando la doctrina de la prosperidad a perderse a la gente está enseñando la gente a perderse no estará apelando a la avaricia de las personas deme un momento más para citarle esto si decimos que la pobreza es una maldición entonces ¿por qué Dios nos manda a acordarnos de los pobres? porque en Romanos capítulo 15 Pablo dice ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres Macedonia y Acaya dos iglesias tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos según romanos capítulo 15 del 25 al 26 ¿dónde estaban los pobres? ¿entre quiénes? entre los santos ¿quiénes son los santos? los cristianos la iglesia o sea que la iglesia de Jerusalén la iglesia de Jerusalén tenía cristianos que eran pobres y Pablo había recibido una ofrenda de la iglesia de Macedonia y de Acaya y llevaba esa ofrenda para los pobres en iglesia de Jerusalén ¿hay pobres entre los cristianos? si los hay ¿y cuál es el deber de la iglesia? ayudarlos ayudarlos ¿cuántos han recibido una ayuda acá hablando acá en nuestra congregación ¿cuántos han recibido una ayuda? por favor alceme la mano alceme la mano los que han recibido ayuda gloria a Dios ¿cuántos han dado ayuda? alceme la mano por favor ¿cuántos la han dado? la ofrenda misionera miren acá esta se estica acá este es el ejercicio espiritual de ayudar a los pobres de acordarnos de los pobres ¿se dan cuenta cómo funciona esto? ¿viste cómo han estado practicando Biblia? bendito sea el Señor pero ellos dicen no que si alguien es pobre entonces no es algo dirán demonio tiene y por ir para allá se pueden inventar muchas cosas Galatas capítulo 2 versículo 10 vamos a buscar en nuestras Biblias busquen su Biblia Galatas capítulo 2 versículo 10 para cuando venga alguien y le diga que la pobreza es maldición usted tenga versículo bíblico para poder enseñar y responder que Cristo se hizo pobre para que tú fueras enriquecido y te habla esto de dinero eso es condición espiritual delante de Dios no es condición financiera no se aplica Galatas capítulo 2 versículo 10 dice la palabra solamente nos pidieron que nos acordásemos de quienes de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer es lo que Pablo estaba hablando a la iglesia de Galacia acerca de su apostolado y la encomienda de los apóstoles en su ministerio o sea que ellos van a hablar siempre en buena tierra en referencia a que le des el dinero a ellos y entonces Dios te va a multiplicar eso es una mentira una doctrina de error y es una manera de robarte tu dinero bendito sea Dios todo poderoso Dios tiene el poder para prosperarte financieramente eso yo no lo dudo yo no lo dudo Dios tiene el poder para prosperarnos financieramente Dios tiene el poder para pagarnos el mejor lugar suyo es la plata suyo es el oro por eso comencé con ese texto pero no estamos acá buscando lo que Dios nos pueda dar financieramente estamos acá porque Dios nos llamó nos escogió nos salvó en Cristo Jesús nos sacó de las tinieblas a su luz admirable estamos acá por puro amor y fe al Señor si Dios nos da después de ahí cualquier cosa amén gloria a Dios Dios va en nuestro pastor nada nos faltará pero no estamos acá porque estamos buscando dinero porque eso nos convierte en interesados delante de Dios yo te voy a dar dinero al predicador para que Dios me aumente unos cuantos miles de dólares eso es avaricia eso es como que apelativo podemos darle a una persona interesado materialista nada espiritual entonces ahí ya mostramos ya versículos bíblicos en esa táctica de error vamos para la segunda doctrina lo otro que ellos enseñan la semilla de fe la semilla de fe y te lo van a dar como la ley de la siembra y la cosecha la ley de la siembra y la cosecha y si pensamos un poquitico un poquitico de materia gris por favor no existe esa ley eso es una analogía bíblica de lo que se hace en el campo sembrar y cosechar pero en pero verdaderamente no existe una ley de sembrar y cosechar porque los que han sembrado saben que muchas veces no se da lo que se siembra si fuera una ley pones la semilla sale y se cumple la ley como la ley de la gravedad la ley de la gravedad se cumple aunque hagamos lo que hagamos se cumple amén pero eso no pasa con la ley con la siembra y la cosecha hay quien siembra una semilla y se murió la semilla y no se dio la semilla y salen matas y salen matas hierbas malas porque no se cumplió la ley porque no es una ley es una analogía amén entonces cuando te dicen la ley de la siembra y la cosecha ya por ahí empezaron con un error ya por ahí empezaron con una falsa doctrina y entonces esa es la doctrina de la semilla de fe que si tú siembras la ley espiritual de la siembra y la cosecha tú vas a cosechar de lo que tú siembres si tú siembras un dólar cosechas cien dólares y si siembras cien dólares cosechas mil dólares y si siembra y es una manera de robarte entonces antes de entrar en algunos versículos bíblicos voy a corregir primero el error de una iglesia vamos a dar el diezmo porque si damos el diez Dios nos va a devolver mucho más si tú estás dando el diezmo por puro negocio de multiplicación financiera mi consejo como pastor váyase a vender maní váyase a vender caramelo y va a haber la multiplicación el diezmo usted lo va a dar el diez por ciento porque es lo que Dios estableció lo que Dios estableció y nosotros como iglesia entendemos y lo enseñé la semana pasada se acuerdan bien por qué ofrendamos y por qué diezmamos porque por la fe creemos esta palabra y lo hacemos por la fe pero entendemos que el diezmo y la ofrenda como se enseña en el antiguo testamento era parte de la ley y el diezmo y la ofrenda no es más que sombra de lo que Cristo hizo por nosotros como salió este personaje acá hablando de que de que hay que estar dando las ofrendas los diezmos las primicias porque hay que hacer méritos delante de Dios eso está hablando la salvación es por obras está diciendo está hablando que la salvación es por obras y la palabra enseña claramente que la salvación por qué cosa es dígalo por favor por qué cosa es por la fe la salvación es por la fe creíste entonces Cristo fue primicia nuestra Cristo es ofrenda por nuestros pecados Cristo es el diezmo parado para nuestra expiación y nuestra y nuestra redención amén entonces por qué damos diezmo y por qué ofrendamos en la iglesia porque Dios nos enseña que nos acordemos de los pobres para eso es la ofrenda que sustentemos a los obreros que ministran para eso es la ofrenda y el diezmo entendemos que como se habla desde aún antes de la ley por eso practicamos el diezmo de todo lo que el Señor nos diere el diezmo apartaremos para él amén según los textos que aprendimos en la clase pasada pero esto no se trata de una semilla de fe qué textos usan ellos generalmente para el asunto de la semilla de fe o sea generar dinero sobrenaturalmente es lo que quieren enseñar o sea que tú espiritualmente vas a provocar que venga el dinero como este predicador que gritó dinero ven dinero ven hacia mí no se dan cuenta llamando las cosas que no son como si fuese yo sé por eso dijo dinero ven hacia mí se dan cuenta que están haciendo algo que no está bien la ley de la semilla de fe ellos toman segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 donde dice la palabra por esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente segará ellos hablan esto de que si tú inviertes dinero en el reino de Dios Dios te va a aumentar esa finanza ¿qué dice la Biblia que dice la Biblia realmente con este versículo Gálatas 6 versículo 7 es usado también por estos predicadores que dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar esto también segará Gálatas 6 7 6 7 o sea que si tú inviertes Dios te da pero si inviertes mal la provisión no viene ¿qué enseña la Biblia realmente en estos dos versículos que generalmente usan ellos para hablar de la prosperidad? bueno segunda de corintios 9 6 contextualmente vamos a buscar segunda de corintios 9 6 por favor contextualmente dice el apóstol Pablo por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como generosidad y no exigencia nuestra se está hablando de generosidad no dinero se está hablando de generosidad no dinero pero bueno en el capítulo se refiere a la ofrenda se refiere al dinero porque segunda de corintios capítulo 9 está hablando de este asunto de la ofrenda pero pero versículo 6 el que siembra escasamente también se hará escasamente el que siembra generosamente generosamente se hará contextualmente en el versículo 7 que dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre una vez más el versículo que ellos usan para la siembra de las semillas de fe habla de la generosidad de la iglesia en hacer una ofrenda no por exigencia dice Pablo por generosidad o sea que se convoca una ofrenda y la iglesia generosamente da lo que quiere dar no hay que decir ya ofrendó de lo que le queda Dios mira lo que le queda no lo que usted da como ellos dicen ahí eso es un error habla de generosidad usted quiso dar eso con alegría lo dio con alegría esa es su ofrenda y punto no hay que meterse en su cartera a ver que es lo que le queda que si dio más o si dio menos no eso es asunto de la persona con Dios eso no es asunto del 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 predicador a quien quiera creerle a Dios Señor te lo voy a dar todo con alegría lo da con alegría como la viuda que dio lo que lo que le quedaba y no se fue diciendo ay ahora yo me quedé sin nada no lo dio y el Señor dijo mira que bien lo hizo pero no se trata de estar saqueando el dinero a las personas el otro texto Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrar eso también se hará ya vimos ya que el primero habla de generosidad de que habla el segundo texto de que habla el segundo texto Gálatas capítulo 6 versículo 7 el contexto de Gálatas 6 es el capítulo es el el capítulo 6 el versículo del 8 al 9 miren que interesante ya está allá dice porque el que siembra para que cosa para que cosa para su carne está hablando de dinero está hablando de productos del mercado de que está hablando espiritualmente el que siembra para su carne el que siembra para la carne ese sentido mundano de la persona de la carne se hará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no hemos desmayado que cegaremos si hacemos el bien salvación amado salvación significa esto que somos salvos porque estamos haciendo el bien no significa que estamos haciendo el bien porque somos salvos el orden de los factores acá se altera el producto hacemos el bien porque somos salvos pero si tú siendo salvos cosechas para la carne terminas perdiéndote porque de la carne no se cosecha para salvación se cosecha para corrupción o sea separación de Dios segunda muerte pero el que cosecha para el espíritu ciega para vida eterna recompensa celestial porque cuando hacemos el bien cuando yo te hago un bien a ti la recompensa mía prefiero recibirla en el cielo y no en la tierra no se si usted pensará igual pero a mi me gusta enviar vamos a decirlo de esta manera usando lo que yo me gusta enviar mis cheques al cielo y no para un banco en la tierra bendito sea el señor o sea que cuando primero hablan de la ley de sembrar generosamente para cosechar generosamente habla de generosidad dar las cosas por amor por generosidad no habla de sacar lo que uno tiene para que entonces si pongo me va a multiplicar más no no deje que la avaricia tome control sobre su vida sea humilde confórmese con lo que tiene como enseña la palabra de Dios bendito sea el señor y sepa que lo que hay que sembrar es en el espíritu haciendo buenas obras para que nuestros tesoros en el cielo sean aumentados bendito sea el señor vamos para otra doctrina otra enseñanza de la doctrina de la prosperidad la famosa ofrenda pro templo la famosa ofrenda pro templo se va a construir una iglesia y se pide una ofrenda pro templo eso lo hemos practicado aquí en nuestra iglesia pero ahora la ofrenda pro templo tiene un objetivo tiene un objetivo y cuando se cumple ese objetivo hasta ahí llegó esa ofrenda cuando Dios llamó a la construcción del tabernáculo Dios solicitó ofrenda y cuando se llegó al límite Moisés dijo hey hasta aquí hasta aquí no ofrenden más ya tenemos lo necesario y la Biblia dice que se pasaron y Moisés dijo ya paren ya ya con esto ya nos va a sobrar para lo que vamos a hacer pero la ofrenda pro templo falsa porque hay ofrendas pro templo y hay ofrendas pro templo falsa la ofrenda pro templo falsa no para de pedir no para de pedir no para de pedir bendito el Señor vamos a hablar en plata acá tenemos necesidad de un instrumento musical pregunto pregunto yo que lo pregunto todo como dice por ahí no será bueno comprar una batería nueva cuánto vale una batería nueva más de los mil dólares yo como pastor tengo dos opciones o empezar a decir vamos a levantar una ofrenda para una batería y cada uno tiene que dar tanto en dólares y empezar a a a a trabajar su mente y sacar el dinero o poner los pies en la tierra y decir si yo pido ese dinero con que comen ellos después entonces seguimos tocando con el pedacito de gracias a Dios que tenemos este esta cosita pero por lo menos yo quizá yo esté con un gran error pero me gusta cuidar su finanza la suya no sé eso me me sucede a mí quizá yo digo pastor eso no es así hagamos la ofrenda pero yo quiero cuidar su billetera sabiendo de que nuestro Dios es todopoderoso y Dios no puede dar algo nuevo ve pero no quiero caer en tener en medio de estos tiempos que estamos viviendo que usted para comprar una bolsa de pan tiene que gastarse cerca de 500 pesos ponerle imponerle yo una carga de una cosa que yo sé que que nos beneficiaría en el culto pero va a hacerle una carga a usted entonces prefiero no hacerlo prefiero no hacerlo y no es que me esté buscando méritos ni nada de eso no 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 sino que cualquier persona consciente del financiamiento de cada miembro de la iglesia sabe hasta dónde puede llegar y puede decir amados hagamos esto o no hagamos esto cuando construimos este lugar no pedimos una ofrenda cuántos ofrendaron no todos ofrendaron no todos los hermanos que estaban aún en aquel momento ofrendaron y usted se viene a enterar ahora tú tú que estás en el pastorado tú te enteraste yo no lo dije porque no se trata de estar denigrando a nadie porque si da o porque si no da no 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 hay cosas que son personales hay cosas que son íntimas hay cosas que son de respeto bendito sea el señor ah de que si hay un principio espiritual acá mira esto cuando la ofrenda de la construcción o cuando una iglesia quiere ofrendar lo hace voluntario cuando una iglesia está dispuesta a ofrender lo hace voluntario dios toca los corazones y la gente lo da y la gente cuántos hermanos y se van a sentir identificados muchos acá no son aún miembros de la iglesia y tienen un sobre en los diezmos usted tiene uno verdad lo está pidiendo lo está pidiendo quien te dijo pídelo nadie nadie cuántos acá han llegado han dicho pastor mi sobre no han llegado aún no se sabe y dios pone ese sentir ahora cuando te enseñamos tienes que dar tienes que dar tienes que dar nunca eso es un sentir que pone dios en la congregación ah se debe enseñar pastor claro que se debe enseñar es algo bíblico pero lo que no voy a hacer es con la enseñanza saquear a nadie porque ese es el error que si te voy a enseñar dar a los pobres y te voy a ayudar a hacerlo por eso la java del amor pero lo que no te voy a enseñar es el saque tienes que dar para que entonces dios te provea porque es un error amado mira como usan mateos capítulo 19 versículo 29 donde dice la palabra cualquiera que haya dejado casas hermanos hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna mateo 19 29 y ellos usan este texto que si tú entregas entonces entonces dios te va a dar al ciento por uno y lo pueden hablar como la ley del ciento por uno o la provisión del ciento por uno ellos van a vincular y van a decir espiritualmente significa esto y significa esto que está hablando cristo cuando dijo que cualquiera que deje casa hermanos hermanas padre madre mujer hijos o tierras por su nombre recibiría cien veces más y heredaría la vida eterna que está diciendo cristo originalmente acá que está enseñando el señor vámonos para el contexto entonces respondiendo pedro versículo 27 versículo 27 entonces respondiendo pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido pregunta cuántas suegras tenía pedro pedro tenía suegra si o no si si el señor dice que cualquiera que deje casa hermano o hermana padre o madre mujer o hijos o tierra por su nombre recibiría cien veces más y heredaría la vida tierra ciento por uno cien veces más pedro dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido pedro tenía una suegra cuántas suegras recibió pedro después cien suegras siguió siendo una entonces se cumplió esta palabra o no se cumplió esta palabra cuántas mujeres tenía pedro su esposa una cuántas mujeres recibió después pedro cien mujeres porque el señor está hablando quien deje casas hermanos hermanas padre madre mujer hijos o tierras son cien veces más cien mujeres más cien madres más cien padres más que está hablando el señor acá que está hablando jesús pedro dijo nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que vamos a tener y jesús respondió de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de israel y esta respuesta que el señor le da hace entender esto que el señor me dijo de recibir cien veces más y heredar la vida eterna tú recibes una nueva familia en la fe es lo que está diciendo el señor recibe cien padres cien madres porque entras en una nueva familia donde hay más hermanos bendito sea el señor y no solamente recibes esta familia por seguir a cristo sino que la vida eterna es lo que está diciendo acá no está diciendo acá que si dejas a tu mujer recibe cien mujeres que si deja recibe no se trata de dinero no se trata de cosas materiales no que si dejo la casa dios me hace dueño de condominios no se trata de eso quítese la avaricia de su corazón se trata de que por seguir a cristo vas a ser parte del cuerpo universal del señor que es la iglesia global la iglesia verdadera no la falsa y la vida eterna bendito sea el señor es lo que se está refiriendo acá no habla de dinero pero estos lobos rapaces utilizan cualquier texto se enganchan de cualquier texto para decir da dinero que dios te va a dar más bendito sea el señor la ofrenda voluntaria de la construcción del tabernáculo dios lo hizo voluntario los hijos de israel éxodo 35 versículo 29 los hijos de israel así como hombres y mujeres todos tuvieron mira esto todos tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que jehová había mandado por medio de moisés que hiciesen trajeron ofrenda voluntaria a jehová capítulo 36 versículo 3 y tomaron delante de moisés toda la ofrenda que los hijos de israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayéndolo ofrenda voluntaria a jehová cada mañana voluntaria voluntaria moisés tuvo que decir hasta aquí ya voluntaria una iglesia viva una iglesia llena del espíritu santo voluntariamente sin que nadie obligue va a entregar su ofrenda va a entregar su diezmo va a entregar un pantalón al hermano que no tenga un par de zapatos al otro que no tenga ve a su hermano con necesidad y dice yo tengo dos yo voy a darle uno voluntario van a ver la biblia dios dios lo va a confrontar con su palabra y en esa conversión en esa confrontación espiritual en esa edificación espiritual el cristiano va a ser voluntario y lo va a dar y lo va a dar bendito sea pero es dios el que lo va a hacer porque es dios quien se lleva toda la gloria bendito sea el señor voy para la cuarta y última el castigo divino el castigo divino por no ofrendar y quiero primero antes de hablar de esta ya para terminar que busquemos todos gálatas 5 1 gálatas 5 1 y esto que voy a decir usted se va a sentir identificadísimo y va a decir ay si como lo he escuchado gálatas 5 1 gala oh santo dios bendito sea tu nombre papá aleluya no es que deja que yo te cuente lo que yo sentía gloria a dios bendito sea el señor que dios te está llamando a una libertad tremenda bendito dios ella no se ha bautizado dios te va a hacer libre en el nombre de jesús bendito sea el señor en este disipulado usted entra gloria a dios bendito sea el señor que va a ser libre que va a ser libre de ese vicio va a ser libre de ese va a ser libre va a ser libre se ha bautizado también usted usted entra también en el nombre de jesús tenemos un grupo para preparar gloria a dios aleluya gálatas 5 1 antes de pasar a enseñar tengo que leer esto dice está pues firmes en la libertad con que tristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud mantengamos este texto en mente porque la los que predican la prosperidad enseñan acerca del castigo divino por no ofrendar o sea la acusación directa si está enfermo es porque está en pecado amados para empezar hay enfermedad que si viene por pecado porque la biblia lo enseña hay enfermedad porque si viene por pecado pero hay enfermedad que viene por demonios hay enfermedad que viene por castigo y juicio divino y hay enfermedad por causas naturales o sea que como sabemos cual es cual a su tiempo Dios lo muestra pero se levantan estos falsos para acusar y decir que el cristiano no puede estar enfermo la doctrina de la prosperidad lo enseña el movimiento una fracción no sé si todos pero una fracción del movimiento apostólico lo enseña los de liberación lo enseña diciendo que el cristiano si está enfermo entonces porque está en pecado amado enfermedad viene por pecado es cierto por demonios también por castigo y juicio de Dios y por causas naturales se enfermó el cristiano el cristiano se enfermó y se enfermó porque está en pecado escuche bien esto vamos a hablar en serio está pecando y se enfermó y Dios permitió esa enfermedad como un castigo Santiago capítulo 5 versículo 14 dice la palabra de Dios y anote la cita y escuche bien que voy a leer este versículo Santiago capítulo 5 versículo 14 y 15 está alguno enfermo entre vosotros le está escribiendo a la iglesia está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados entonces ¿para qué te dedicas a acusar a alguien que si está enfermo eso es por pecado eso es por demonio no 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 lo que dice la Biblia está enfermo vamos a orar por él y en este proceso si es pecado Dios va a hacer la obra perdonadora y si es demonio se reprenden y van a estar echados fuera y si es enfermedad natural Dios o lo sana o provee un medio para que pueda llegar al médico hay cristianos que no pueden ir al médico porque porque eso le choca con la fe bendito sea Dios cuando los doctores están puestos ahí ¿verdad? con esa ciencia que Dios les permitió tener pero no porque ir al médico es una falta de fe amado ir al médico no es una falta de fe ir al médico es una acción sensata ¿a qué te recomiendo yo como pastor? antes de ir al médico primero ora al Señor clama al Señor ¿qué te recomiendo yo? que cuando vayas para el médico ora por el médico Señor dale sabiduría al médico a la enfermera usa los papás ¿qué te recomiendo yo? que cuando te prescriban un medicamento Señor bendice este medicamento que haga el efecto Señor correcto en el nombre así te aconsejo que hagas pero decir como pasó en la pandemia yo no me pongo en azobuco porque eso es falta de fe ¿qué es eso? ¿qué es eso? tentando al Señor tentando al Señor ¿qué es eso? cuando es tan sencillo como vemos en la palabra alguno ha pecado está enfermo oren por ello y si ha pecado el Señor le perdonará no vamos a complicar espiritualmente esto cuando el Señor dice que somos libres en Cristo y tenemos que permanecer en esta libertad ¿qué? ¿qué aplican ellos? ¿qué aplican los falsos? la confesión positiva en este asunto de la condenación la acusación directa la confesión positiva está así porque declaró algo mal yo declaro yo decreto yo establezco ¿de dónde viene esto sino del más mero egocentrismo? yo decreto en el nombre de Jesús tú no eres nadie para un decreto tú no eres Dios Satanás quiso ser igual a Dios y fue expulsado destituido y vas a ver a miles de cristianos yo declaro en el nombre de Jesús y va a seguir la cosa igual o se pone peor dejemos ya voy a decirlo dejemos ya la práctica de hechicería dentro de la iglesia dejemos ya la práctica de la hechicería dentro de la iglesia ¿quieres que te cambie yo declaro yo decreto por una buena palabra Señor en el nombre de Jesús te suplico hay cristianos que por ahí dicen demandamos en el nombre de Jesús que Señor tú hagas esto demandamos demandándole a Dios cuando en la única parte de la Biblia una cosa he demandado y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová se estaba autodemandando diciendo yo tengo que hacerlo de sí o sí pero no estaba diciéndole a Dios yo te demando que yo esté en tu casa y eso es una locura estas prácticas vienen de lo más profundo del egocentrismo de las personas de creerse importante y delante de Dios todos somos iguales ah pero es que nos hizo reyes y sacerdotes sí pero no te tomes un lugar espiritual que tú no tienes que no llevas porque Dios sigue siendo Dios Señor de señores Dios entre todas las criaturas porque todos son criaturas no hay otro Dios solamente Él no hay otro fuerte Dios dice no conozco a ninguno entonces cambia la palabra Señor te pido cambia la palabra en vez de decir declaro decreto establezco son cosas que se van de la lógica del hombre el hombre creyéndose igual a Dios di entonces Señor te pido te ruego te suplico bendito vas a quedar hasta bien delante de las personas haciendo esto porque cuando tú haces esto estás diciendo yo estoy aquí y Dios está arriba pero cuando tú dices yo decreto yo establezco yo declaro en qué posición tú estás estás arriba ¿verdad? ¿y dónde está Dios entonces? no Dios va a estar más arriba Dios nunca se pone debajo perdóname Dios nunca se pone debajo más arriba pero el héroe de uno va a estar mira y Dios al que se humilla lo exalta pero al que se exalta entonces entonces ¿cuántas personas en la pandemia hasta profetizaron que se acababa la pandemia y el COVID y más gente murieron porque no han comprendido no entienden qué pasa con el pensamiento de estas personas que tenemos que estar humillados delante del Señor y dice la palabra que Dios nos exaltará cuando fuere tiempo someteos pues a Dios someteos y el diablo huirá de vosotros pero hay que someterse a Dios y como tú te sometes lleno de palabras de arrogancia vila arrogancia decretamos declaramos tu lengua tiene poder es lo que enseñan ellos tu lengua tiene poder entonces hay cristianos que tienen hasta miedo de decir cualquier cosa porque la lengua tiene poder y es que no 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 si espérate 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 hay que tener cuidado con lo que hablamos pero no podemos espiritualizar todas las cosas porque el mismo que anda diciendo la lengua tiene poder luego anda usando la lengua para hablar mal de otros hermanos y el Señor dice de una misma fuente no brota agua salada y agua dulce entonces que que estás te cuidas no decir algo porque la maldición porque esto pero cuando hay que hablar en contra de alguien ahí si no hay problema que dice la palabra que la lengua inflama la rueda de la de la creación entonces que da lugar al pecado da lugar a herir da lugar a cosas que no le agradan a Dios entonces dicen que están enfermos porque no han dado una ofrenda vuelven a citar al antiguo pacto está enfermo porque no estás ofrendando está enfermo porque tienes que dar una ofrenda especial para que Dios quite de ti esa enfermedad y yo pregunto Cristo tiene que volverse a ofrecer en sacrificio entonces porque esta doctrina cita que hay que dar una ofrenda para las cosas que has declarado mal y tú seas libre o estás enfermo y para que seas sano porque hay que dar una ofrenda por estas cosas ya Cristo pagó el precio ya Cristo llevó en la tru nuestras enfermedades hay que clamar a él hay que clamar a Dios y confiar en el Señor Hebreos 10 12 Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios un solo sacrificio una vez y para siempre Hebreos 10 12 una vez y para siempre una vez y para siempre si alguien te dice tienes que dar una ofrenda para que esa maldición se vaya o esa enfermedad se vaya usted le tiene que responder Cristo pagó por mí esa ofrenda una vez y para siempre él se dio en la cruz bendito sea el Señor pero estos falsos y ya termino ya hacen énfasis en lo profético aún para sacar dinero a la gente o sea utiliza la profecía para sacar el dinero a la gente por favor vuelvan a escuchar la enseñanza la clase de los falsos profetas amén vamos a estar ya está publicada ya en el canal de Youtube vamos a ponerla en el canal de la iglesia amén vuelvan a escuchar esta enseñanza de los falsos profetas recapitulo rápido las las tácticas sembrar en buena tierra eso es una doctrina falsa o sea no dé al pobre solamente sino dale también a estos profetas para que seas prosperado no juegue con su dinero si usted Dios le pone en su corazón dale una ofrenda a un siervo hágalo voluntariamente agradable delante del Señor pero no se deje saquear no se deje saquear bendito sea el Señor si en la iglesia tenemos un proyecto vamos a comprar algo y entre todos nos ponemos de acuerdo eso es voluntario pero no vamos a usar la Biblia para sacarle dinero a nadie eso no se hace eso está mal segundo la semilla de fe la ley de la siembra y la cosecha recuerde eso es una enseñanza de error Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también se hará si siembras ese error en la iglesia vas a cosechar una congregación tergiversada no se trata de dar dinero para ganar dinero la iglesia no es un banco la iglesia es la casa del Señor y hay que reverenciar y respetar la casa de Dios la ofrenda pro templo falsa lo que no paran de pedir 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 no cuando hagamos ofrenda voluntariamente amén con un objetivo una vez que lo alcancemos punto amén no se trata de saquear y lo último el castigo divino que si no diste si estás enfermo porque estás en pecado tienes que dar una ofrenda amado Cristo pagó por nuestros pecados amén nos ponemos de pie en esta mañana quiero hacer una oración por usted gracias 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 gracias